Rusia suspende todos los vuelos a Egipto. Así lo recomendó el Servicio Federal de Seguridad, que a la espera de esclarecer lo ocurrido en el Sinaí, aconsejó interrumpir todos los vuelos de la aviación rusa. Además, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció hoy nuevas medidas de seguridad aeroportuaria. Ante esta recomendación, el Kremlin decidió poner en práctica no solo la suspensión de vuelos, sino además la evacuación de los turistas rusos que se encuentran allí. El Sindicato Ruso de Industria Turística estima que podría haber 50.000 de estos turistas en Egipto. En una línea menos drástica se manifestó también el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Y es que el departamento de García Margallo también desaconsejó hoy viajar a Egipto, salvo por razones de necesidad. Además, recuerda la extrema peligrosidad de viajar por el norte del Sinaí, lugar donde ocurrió el siniestro que acabó con la vida de 224 personas. Una catástrofe que según los servicios secretos británicos podría deberse a la explosión de una bomba colocada en la bodega del avión. En consecuencia, Reino Unido no solo se suma a la cancelación de vuelos. Además, desplazó a un pequeño equipo de militares a la zona para supervisar la seguridad del aeropuerto. Según el ministro británico de Defensa, estos efectivos también ayudarán al gobierno egipcio en su lucha contra el extremismo islámico.